Una esposa, madre y abuela es también activista y fundadora ProVida. Hoy en Informe ProVida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Les doy la bienvenida a otro episodio más de Informe ProVida. Estoy en los estudios de EWTN en Orange County, California. Y en esta ocasión les tengo un maravilloso testimonio el día de hoy de nuestra amiga, la gran activista de Guatemala, Alexandra de Skinner Clay, quien encabeza diversas organizaciones y esfuerzos en Guatemala. Qué alegría tenerte el día de hoy. Bienvenida, Ale. ¿Cómo estás? Gracias, Astrid. Al contrario, muy agradecida por esta invitación para estar acompañándote en este programa con tanta trascendencia. Y de verdad para mí es una gran alegría, un gran gusto estar aquí. A ti, muchas gracias. Y quiero compartir un poco de lo que ha sido tu trayectoria, todo lo que Dios ha hecho a través de tu vida por los demás, por los no nacidos y la familia. Tú eres esposa y madre de cinco hijos y abuela de cuatro nietas, fundadora y presidente de asociación Sí a la Vida durante 20 años. Que yo entiendo más de 4,000 vidas se han salvado en ese esfuerzo tuyo que Dios inició a través de ti. También eres fundadora de asociación La Vida Importa, AFI, durante siete años. Actualmente miembro de junta directiva de AFI. Eres escritora también, además, de cuatro libros infantiles pro vida. Entre ellos, el valor de la vida y también el valor de la generosidad. Y también organizas tú, organizaste la primer marcha pro vida en Guatemala en 2014. Y en 2019 tuvieron ustedes una grandiosa marcha. Entiendo que fueron más de 300,000 participantes. Y también organizaste dos congresos internacionales pro vida maravillosos en Guatemala. El primero en el 2012, bueno, en el 2006, después en el 2012. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue que tú te iniciaste en Pro Vida, Ale? Pues me inicié, creo que como nos pasa mucho de los Pro Vida, verdad, es una vocación. Dios te llama, sientes el llamado. Comentábamos contigo que es un llamado al que no podemos decirle que no a Dios, es imposible. Y en mi caso particular empezamos porque en mi familia somos siete hermanas. Una de mis hermanas, su bebé recién nacido murió. Y mi hermana Julia Regina, que es una líder pro vida muy importante en El Salvador y en América Latina, se quedó con esta inquietud, porque veía sufrir tanto a nuestra hermana. Y había mujeres que matan a sus hijos en el vientre. Y así empezó, así empezó ella en El Salvador. Luego seguió en Guatemala, de la mano de líderes Pro Vida, que en ese entonces, estábamos hablando de los noventas, trabajaban el tema Pro Vida, pero digamos que era un grupo pequeño, que eran, ellos tuvieron mucha influencia en ese entonces, en proteger nuestras leyes, nuestra constitución. Y sin embargo, no había una logística, no había una estrategia más profunda, más fuerte. Y sobre todo, no había un CAM. ¿Puedes creer que no había un CAM? Entonces, en el 95, acompañada de Dios y de un grupo de señoras, decidí empezar el tema del CAM en Guatemala. Nos llamamos originalmente Asociación Pro Derechos de la Mujer y del Niño, porque ese nombre nos gustaba, porque se nos olvida que el derecho es de la madre y del hijo, porque es otra persona. Y luego, pues, había inquietud, había, a mí me decían, sí, está muy bien el tema Pro Vida, pero ¿tú qué haces por ellos? Y eso se me clavó en el corazón. Entonces, empecé mi capacitación en los años noventas. Una de las primeras fue en México, a través de Jorge Serrano, en los CAM de allá. Luego viajamos a Estados Unidos con Vida Humana Internacional. Y así, así empezó la historia. Abrimos nuestro primer CAM en Guatemala, en el 95. Y empezó poquísimo, ¿verdad? No sabíamos cómo anunciarnos, pero hay que lanzarse, hay que lanzarse al agua. Y hoy, como tú dices, hemos salvado más de 4,000 vidas. Ayer estaba viendo los datos, son más de 6,000 vidas desde entonces. Y aunque fuera una, aunque fuera una, esa una vale toda la pena para hacer este trabajo. Maravilloso, me encanta. Y sabes, cuando dijiste que no habían CAMs en Centroamérica, me pongo a pensar que en realidad el CAM antes era la familia. O sea, la familia te apoyaba, pero ahora como hay tanto empuje por parte de los globalistas que están financiando campañas pro-aborto en Latinoamérica, por eso mismo tenemos que salir a la delantera a anunciar la verdad y apoyar a estas madres que están aterradas por las mentiras que están escuchando por los medios que tienen muchos fondos, tristemente. Pero sí, me da mucho gusto ver eso porque, mira, al final de cuentas, El Salvador, Honduras, Guatemala, son países pro-vida, pro-familia en su raíz. Así que tú has sido una voz que nos recuerda eso, Ale. Y bueno, tú fundaste la Asociación por la Vida, Sí a la Vida, y después viste que era importante también fundar una asociación, La Familia Importa, a favor de la familia. ¿Por qué? La Familia Importa, tú mencionaste algo muy importante, que cuando recordábamos que no había un CAM, también nos dimos cuenta que, no es que nos dimos cuenta, sabemos, lo supimos entonces, lo sabemos ahora, que la población en su mayoría es pro-vida, la población en su mayoría, ¿quién no está a favor de la familia? O sea, todo nos afecta el tema de la familia. Y empezamos a reunirnos con un grupo de profesionales, particularmente con una ley, específicamente con una ley que estaban tratando de introducir en Guatemala, que era sobre planificación familiar, y ponía en riesgo a la familia, el derecho a los padres a educar a sus hijos, con la educación sexual y un largo etcétera. Con eso nos empezamos a reunir para poder detener esta ley. No se logró precisamente porque no estábamos tan organizados. A partir de ahí decidimos organizarnos, empezar a luchar más fuerte, incluir el tema de la familia. Y AFI, La Familia Importa, es una plataforma con participación ciudadana. Y ahí está el punto. El punto es involucrar a la ciudadanía, mujeres, hombres de todas las profesiones, de todos los ámbitos, jóvenes, adultos. Un punto muy importante, incluir a los jóvenes, porque a veces los veíamos tan inaccesibles. Y una meta grande que hemos logrado en AFI es involucrar a los jóvenes. Nosotros trabajamos con esta participación ciudadana desde los ejes de la incidencia política, la comunicación y la formación de las personas. Es una red de más de 40 organizaciones que se han sumado a este esfuerzo, cada una trabajando desde sus frentes. Pero esos frentes incluyen los CAMS, incluyen jóvenes trabajando a favor de la vida, educación, población y desarrollo, organizaciones que trabajan con huérfanos, con padres de familia, en fin. Son organizaciones que trabajan por la familia, por la vida y por la libertad, que también está siendo muy amenazada en nuestros países. Y en Guatemala hemos luchado mucho a favor y protección de la libertad también a través de AFI. Me encantó ver la lista de los aliados que tienes tú en AFI. Por cierto, amigos, el sitio de AFI es maravilloso. Van a encontrar mucha información ahí y van a ver un esfuerzo bien organizado. Felicidades, Ale, por todo lo que han ustedes logrado a través de AFI, todo lo que abarcan. Y en particular me dio felicidad ver a una cara conocida ahí, y bueno, una héroe para mí, Mercedes Wilson, que es la fundadora de Familia de las Américas, que es la persona que ha promovido la planificación familiar natural por todo el mundo. También ella es una mujer guatemalteca, también una mujer que ha sido pionera, al igual que tú, Ale. Así que qué alegría verlos a todos. Y también vi otra cara conocida, un amigo del programa Informe Pro Vida, que es el doctor Estuardo Carrera Brolo. Él tuvo esto que decir de AFI. AFI es el símbolo de la lucha en defensa de la vida en Guatemala. Su esfuerzo y trabajo han salvado a Guatemala de leyes devastadoras. Cuéntanos tú, Ale, ¿cuáles son los retos actuales ahora en Guatemala? Pues los retos actuales cambian constantemente, como cambian en cada país, debido a la injerencia de organismos internacionales y estas presiones, que de eso viven estos organismos, de introducir ideologías en nuestros países. Entonces, tenemos varias amenazas. Sin embargo, pues podemos decir que AFI no solo ha sido un referente nacional, sino además un referente internacional. Así como sí a la vida a través de los CAMS, ha crecido muchísimo salvando vidas y sigue con ese trabajo permanente. Yo, pues tú decías, ¿verdad? Fui 20 años, presidí esa asociación, pero es como cuando ves crecer al hijo y hay que pasar la antorcha y lo han hecho muy bien y han seguido adelante. En AFI sigo siendo miembro de la Junta Directiva porque también tenemos una directiva creciente que trabaja, activa, que llega a todos los ámbitos y hemos llegado también a ser referentes en el ámbito internacional. Tenemos representación permanente en la OEA como sociedad civil. Tenemos estatus consultivo en ECOSOP de la ONU. Trabajamos con organizaciones internacionales importantes como Alliance Defending Freedom a través de diferentes estrategias y logística, así como de International Human Rights Group. En fin, trabajamos activamente y crecemos permanentemente. Hoy en día hubo un reto que tuvimos desde que empezó este gobierno del presidente Yamatei y desde el 2019 en la campaña presidencial nosotros logramos una firma de compromiso de todos los candidatos presidenciales. Fueron solo unos tres de más de 20 que no firmaron este compromiso por la vida y la familia. Ese fue un logro histórico de AFI y a través de ese compromiso del actual presidente acabamos de lograr una política pública de Estado histórica única en el mundo donde es una política pública en defensa de la vida desde el momento de la concepción y de la familia, la institucionalidad de la familia. Eso no se ha logrado en ninguna parte del mundo y ahora nuestro reto es darle seguimiento a esto porque se trabajó de la mano con el gobierno, con diferentes instituciones del gobierno que nos han apoyado y nosotros a ellos y ahora pues velar, tenemos que velar, es nuestra responsabilidad y compromiso velar para que estos compromisos de esta política se lleven a cabo. Impresionante decir que uno de los ejes trabaja desde la etapa prenatal y luego de la infancia y luego va a la niñez, a la adolescencia, a la adultez, a la adultez mayor. ¿Por qué? Porque abarca a todos los ciudadanos desde el momento de su concepción. Entonces, cuando hablamos de ayudar desde la etapa prenatal para mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida, estamos hablando de la maternidad, ayudar a esa madre que está embarazada y eso pocas veces se logra en nuestros países y por eso es que las mujeres a veces recurren al aborto porque vemos esa necesidad de ayudarlas permanentemente, constantemente en su embarazo. Si la mujer es apoyada, acompañada, a que salga adelante con su embarazo, la mujer no busca el aborto. Ahí está toda la diferencia. Entonces, haberlo logrado a través del Estado es impresionante. De verdad, estamos muy contentos con este trabajo. ¿Nos puedes explicar, Ale? Es asombroso todo lo que has logrado con tus compañeros. ¿Cuál es la clave, la estrategia de ustedes para comunicarse de una manera eficaz con los legisladores y con el público? Porque reunir a 300,000 personas, influir con un dirigente político, me parece algo que será, pues sí, lleno de retos, difícil. ¿Cuál es la estrategia de ustedes para poder lograrlo? Son varias. En comunicación tenemos a una directora de comunicación que se dedica todo el tiempo a estar trabajando con medios de comunicación, con las redes sociales. Un ejemplo muy grande de esto fue que el año pasado, debido a la pandemia y el encierro, queríamos llevar a cabo la tercera marcha nacional pro vida y no se pudo. Y sin embargo, la hicimos digitalmente, la hicimos a través de las redes sociales. Y llegamos, tuvo el alcance de más de un millón de personas. Eso fue increíble y fue a través de esa red de comunicación que tenemos. Nuestra comunicadora se llama Elena y son jóvenes, son jóvenes que están trabajando todo el tiempo y nos alegra mucho que ellos por vocación también estén ayudándonos. También en la parte política y jurídica tenemos un director legal y jurídico, José Estuardo Córdoba, y él se dedica a estar cabildeando en el Congreso. Nos ha logrado apoyar, nos ha logrado esas aperturas dentro del Congreso y dentro de ministerios, del gobierno en sí. Él trabaja todo el tiempo y tiene mucho respeto dentro de esos ámbitos también. En la marcha de... Tú mencionaste que llegamos a más de 300 mil personas, se trabajó con las iglesias. la iglesia evangélica a través de su organización trabajó muchísimo el tema de... de... de que fueran todos sus seguidores a acompañarnos a la marcha a través de las pastorales de la vida y la familia de la iglesia católica también y la gente responde como decía al principio somos... demostramos una y otra vez que somos mayoría y la gente le encanta sumarse a este esfuerzo porque hemos estado muy callados y hemos ido despertando poco a poco pero lo estamos logrando. Muy bien. Tenemos que irnos a un corte, Ale, pero cuando regresemos quiero preguntarte cómo has perseverado en esta lucha tantos años. Así que quédense con nosotros en Informe Pro Vida. ¡Gracias! Estamos de regreso en su programa Informe Pro Vida. El día de hoy les traemos una gran invitada Alexandra de Skinner Clay desde Guatemala. Ella es de Asociación Sí a la Vida y también de AFI, Asociación a Favor de la Familia. La Familia Importa. Y es un gran esfuerzo que están haciendo en Guatemala que ha tenido muchos frutos, que es un ejemplo para el resto del mundo y no importa la escasez de recursos, lo que importa es el corazón, la oración y la perseverancia. Eso es muy, muy importante. Me encanta todo lo que compartiste sobre las distintas tácticas, estrategias, el dinamismo de tu equipo para poder alcanzar a las masas, a todas las personas, a los dirigentes políticos también, a través de redes sociales, todas las maneras que ahora existen para podernos comunicar. Y bueno, en 2020 se desató esta pandemia y ustedes encontraron la manera de seguir adelante con su marcha masiva que tuvo más de un millón de personas asistiendo a la marcha Pro Vida Virtual. Yo fui una de ellas, la que se unió a esa hermosa marcha que ustedes realmente lo hacen todo con mucho corazón, mucho amor por la vida porque Guatemala es Pro Vida, Guatemala es Pro Familia y también me encanta que tú también encontraste la manera de llegar al corazón de los niños a través de tus libros para estos pequeñines. Tienes tú cuatro libros, El Valor de la Vida es uno de ellos, El Valor de la Familia. Cuéntanos qué te inspiró a escribirlos y cuéntanos un poco del contenido. Bueno, pues es una historia sencilla. Tú has escuchado eso que dicen que antes de partir a la vida eterna hay que por lo menos hacer tres cosas, sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro y escribir un libro y a través de las experiencias que he tenido en la vida la gente me decía ¿por qué no escribes sobre los testimonios de estas mujeres? ¿por qué no escribes de tus experiencias? Y entonces en ese camino en estos años me di cuenta que a los niños se les está haciendo mucho daño a través de las ideologías que nos están imponiendo. una de ellas la ideología de género. También el valor el derecho de los padres a educar a sus hijos. Todo eso es una amenaza permanente que ya en muchos países no es una amenaza sino que es un hecho donde ya a través de las leyes han implementado estas ideologías que hacen daño a nuestros niños. Sumado a eso tienen literatura para adoctrinar a los niños. Entonces eso se me clavó en el corazón como una idea para poner mi granito de arena a través de la experiencia provida y dejar estos libros donde también a través de cuentos de cuentos de valores pudiéramos dejar esa semilla en nuestros hijos en nuestros nietos para que ellos conozcan la verdad. Todos estos libros hablan sobre la verdad hablan sobre valores son cuatro porque abarcan diferentes ámbitos el de la sonrisa porque pues tenemos que empezar con esa alegría en nuestra vida sembrar a través de una sonrisa la alegría en otros irla sumando a través de cosas que pasan todos los días son libros bien sencillos el siguiente es sobre la vida el valor de la vida que es el relato del niño con curiosidad de saber de dónde vienen los niños porque su madre está embarazada de su cuarto bebé luego tengo el valor de la generosidad que es todo el proceso del embarazo de la madre y cómo la familia se une a través de los valores de vivir esos momentos hasta cuando nace ese bebé y por último es el valor de la familia ya cuando nace el cuarto hijo y ya están en situaciones donde el niño tiene una edad el niño mayor se llama Angelo el protagonista de todos los libros se llama Angelo ahorita les cuento un poquito de Angelo y él a través de esa curiosidad pregunta a sus padres ¿verdad? porque él ve otras familias que ve padres solos con sus hijos o madres solas con sus hijos y el libro lo que trata de hacer es tener esa generosidad de reconocer que a pesar que hay familias que viven diferentes situaciones por diferentes causas muchas muy dolorosas familias monoparentales por ejemplo o familias donde solo están los abuelos ¿verdad? en fin hay muchas situaciones en la vida que el niño sepa que necesariamente un hijo un hijo nace de un hombre y de una mujer no nace de otra manera siempre nace naturalmente de un hombre y una mujer y es una explicación sencilla llena de amor donde el niño aprende ¿verdad? cómo se conforma una familia el personaje principal se llama Angelo y Angelo es un niño de la vida real yo atendí a su madre yo atendí a su madre en el CAM hace muchos años Angelo tiene 10 años ya creo que va a cumplir 11 en pocos meses y Angelo nació siendo un niño especial nació con una atrofia cerebral por falta de cuidado en el parto de la madre hubo muchas causas la verdad pero el niño nació siendo un niño especial y Angelo a pesar de sus capacidades diferentes ha logrado salir adelante por el amor de su madre y Angelo me inspiró muchísimo por el sí a la vida de su madre lo que le ha costado a ella salir adelante pero lo ha sacado adelante con mucho amor Angelo ha estado en el borde de la vida y la muerte en muchas ocasiones y su madre sigue luchando por él entonces el personaje de mi libro es Angelo es el niño que va creciendo y estos libros los escribí hace cinco años más o menos tengo que sacar la segunda edición porque la primera se vendió la quiero sacar a vender a través de las redes sociales verdad para que llegue a niveles internacionales porque lo que lo que estoy buscando en el fondo es hacer un bien a la niñez eso es todo maravilloso Ale felicidades que lo estás logrando es muy cierto lo que dice San Juan Pablo II la familia es base de la sociedad el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida es clave que los niños es clave que los niños tengan los valores desde un inicio y desde la familia no en la escuela desde de su familia y ahora hay tantos peligros en las escuelas sobre todo las públicas así que los padres tienen que tomar las riendas tienen que ser proactivos consiguen materiales como lo que ofrece Ale porque los tiempos están difíciles pero es tiempo para criar a niños que sean apóstoles que sean luz para el mundo se acaba el tiempo Ale como siempre me encanta escucharte le puedes dedicar algunas palabras a los que nos ven que están tal vez queriendo iniciarse en pro vida o los que ya estén por tiempo como tú como tú logras perseverar en esta lucha pues se logra perseverar porque lo primero es ponerse en manos de Dios siempre nuestras organizaciones están trabajando a favor de Dios y la verdad y primero tenemos que hacer el trabajo para él luego para el prójimo entonces la perseverancia viene de ahí invitarlos a todos a que así como empezamos nosotros con nada solo con una buena intención y con mucha alegría queremos que sepan que ahora que estamos más organizados en los diferentes países en Guatemala en Centroamérica en América Latina en el mundo pues van a compartir aquí las redes sociales de Asociación sí a la vida y de la familia importa para que si ustedes tienen esa inquietud de apoyarnos ya sea en el CAM con mujeres con mujeres que están con embarazos en crisis o pues nos quieran ayudar a través de las diferentes asociaciones que pertenecen a AFI o dentro de AFI porque tenemos también una directora ejecutiva espectacular Ligia se llama a través de nuestras redes sociales nos acompañen se unan no crean que es algo que no pueden hacer es algo tan bonito tan fácil con una entrega tan linda y que a uno lo llena tanto de verdad que de verdad los animo a que nos acompañen a que nos acompañen y busquen busquen también esa ayuda al prójimo esa ayuda a la mujer a los niños al mundo a la familia maravilloso sí las redes de Ale son así a la vida guatemala.org y afiguatemala.com los pondré en la página de informe pro vida en Facebook también tienen ustedes Twitter Facebook Instagram y me pueden encontrar a mí también en nuestras redes sociales Astrid Bennett Gutiérrez Facebook Instagram y también estoy en Telegram así que unanse en sus países hermanos aprendamos el uno del otro te agradezco tanto tu participación el día de hoy en informe pro vida Ale muchas gracias gracias a ti y gracias a informe pro vida acuérdense amigos que todos los católicos somos pro vida hasta la próxima dios los bendiga atrás chau 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 Gracias por ver el video.